Buenas tardes, estamos dando inicio a un panel en el espacio Moviendo los Caracoles, gracias por la invitación a la UNIAC, por conservar estos espacios tan necesarios para debatir sobre temáticas afines a todos y tan útiles. En este caso nos acompaña en este panel la compañera Regla Bonobrasoto, que es asesora, profesora de comunicación y la especialista principal del grupo creativo infantil juvenil del canal Cuba Visión. También nos acompaña Mariela López Galano, directora de programas infantiles tan gustados y prestigiosos como La Sombrilla Amarilla, Muchos Ruidos, entre otros programas. También nos acompaña en el panel Alain Finalé, director de programas infantiles también como El Ánimo, La Palangana, igual en telefilmes. En este caso nos gustaría que se reflexionara un poco con relación al papel que está jugando en estos momentos la televisión para niños y adolescentes. Y cuando digo en estos momentos no solo me refiero a la problemática que estamos viviendo todos a partir de la pandemia, de la COVID, sino también los nuevos tiempos que estamos viviendo donde estamos todos inmersos en nuevas maneras de disfrutar, de ver la televisión. Los niños se están acercando de otros modos distintos a como lo harían niños en décadas anteriores al consumo televisivo. Entonces cedo la palabra a Regla. Bueno, muchas gracias a Mariela y muchas gracias a Mariela por volviendo a invitar a un espacio como este de Moviendo los Palacios. La pregunta o el asunto en realidad es bastante amplio, ¿no? Y vamos a tratar de ir, digamos, acortando un poco el camino porque deberíamos hablar mucho al respecto. Pero, función que cumple la televisión. Esta es una de las cuestiones, digamos, más paradójicas, ¿bien? Porque de algún modo, incluso en este mismo espacio, hace un año o dos atrás estábamos intercambiando con niños y adolescentes y nos dimos cuenta de que ellos no veían la televisión. Y nos sorprendíamos nosotros, porque además la investigación social nos está diciendo a partir de los análisis de audiencias que se han realizado, de que verdaderamente ellos han cambiado los espacios de consumo y por lo tanto el encuentro con la televisión en los horarios que nosotros se lo estamos proponiendo no se realiza. O sea, ese encuentro realmente no se está realizando. Los desplazamientos del consumo hacia otros portadores es un evento global. Cuba, en realidad, lo que se hizo fue, digamos, que ir acomodándose en esta suerte de traspaso hacia la manera de nosotros de dar programación, que era hacia un público cautivo, teniendo en cuenta que el sistema de la televisión es uno, es uno solo, con diferencia de otros países. La programación es una sola para todo el país y por lo tanto la cantidad de personas que se estaban estudiando allí, que estaban estudiadas desde el centro de investigación y sabíamos quienes estaban delante de la pantalla. Pero el arribar a la posibilidad de consumir en otros portadores hizo que de alguna manera las personas, como en el mundo, empezaran a organizarse su propia parrilla de producción, su propia manera de consumir la televisión. Porque no quiere decir que no la consumen, como en muchos lugares vimos, que decía la gente, no, no, yo no veo televisión. Porque está malísima. Como tú sabes que está malísima. Si no la ves. No, yo sí la veo. ¿Dónde la ves? Y la ve, se ve en otros espacios. No es por justo que hoy, por ejemplo, tenemos personas que nos dicen, déjame ir a buscar tras la huella el paquete. Tú dices, bueno, ¿cómo que tras la huella el paquete? Si tras la huella forma parte de la programación que por tiempo, en el tiempo, digamos, diario, en el tiempo, en periodos de tiempo diferente del año, usted puede ver. No, ya la gente va a ir a buscar el paquete porque tras el paquete también están los programas de la televisión. O sea, la gente entonces ve televisión o no ve televisión. No, las personas lo que no ven es la programación exactamente como se la está mojando. Porque se ajusta a sus horarios de vida, a las actividades que tienen, a los momentos que más les gusta o les gustaría consumir. Por eso es que hoy la televisión, no solo en Cuba, repito, en el mundo, se enfrenta a un momento diferente. Desde que entró esta crisis mundial de la pandemia, hubo un suceso muy interesante. La televisión como medio se reivindicó delante de sus consumidores. ¿Por qué? Empezaron a consumir en el espacio, en el mismo espacio-tiempo, de los hogares, toda la familia. La oferta educativa sobre todo empezó a apoyarse también en el escenario, en el esquema de la televisión cualquiera que esté afuera. Y eso hizo que de alguna manera la gente se reencontrara con ese espacio, con esas cajas. Sobre todo con esa caja y con los horarios que de alguna manera esa programación les está haciendo. Específicamente nuestro país, por fortuna, sigue obedeciendo a los intereses fundamentales de formación de nuestro pueblo. Eso es lo más, digamos, interesante, importante de la programación. Ahora, en el caso del infantil juvenil, estos tiempos de pandemia nos han hecho a nosotros reinventarnos. Mucho. Hay conceptos dentro de la programación que no se tenían, no teníamos ni idea de que íbamos a utilizar de la manera que en la que lo estamos utilizando, como por ejemplo las transmisiones. Ahora, de pronto nos vimos la necesidad, por ejemplo, de armar un esquema que se iba a estrenar, se suponía que se iba a estrenar para octubre, noviembre del año pasado, donde a lo largo del día iba a haber una distribución por horarios atendiendo a la franja vegetaria, atendiendo las necesidades todavía más marcadas de esas franjas. Y por lo tanto, en el tema infantil iba a estrenar, de hecho lo tuvo que hacer, una franja de programación en la mañana que no existía, sobre todo dedicada a los niños más pequeños, que no existía, fue un estreno completamente nuevo para televisión. Poner programas también en los horarios más tempranos de la tarde, aunque fuera en el HD, eso fue nuevo. Además de eso, cargar la mano con la franja de las 4 y tanto de la tarde, y tipificar el horario de las 6 de la tarde para las 5 y 45, 6 de la tarde, 6 y media, únicamente para los juveniles. La reorganización coincidió también con la reorganización del canal con el cambio de edición. Con la reorganización del canal con el cambio de producción, porque los esquemas productivos anteriores no nos hubieran permitido lo que hemos hecho en estos últimos meses y que de alguna manera nos permitió en la etapa del verano pasado, por ejemplo, tener un verano diferente. Por primera vez, después de muchos años, con 6 estrenos, completamente en una calle, únicamente. De Telefirmes, que son uno de los productos que más le gusta la población. Siento que no se aprovechen las producciones territoriales. Tenemos un país realizando audiovisuales en los telecentros y las obras aquí se quedan. Alguna que otra llega un concurso, es premiada y la gente no la conoce, la gente no sabe de dónde salió. 17 años haciendo programas infantiles, con la sencillez del cine de autor, con luz natural, sabiendo que no es la factura de los programas que consumen muchos niños, quizás alejado de los estándares actuales. Pero así, los niños de las Tunas reconocen y ven el programa que hago. Sigo creyendo en la televisión que participa en la formación de referentes comunes que marcan una generación. Yo voy a seguir haciendo programas infantiles desde aquí, desde las Tunas, pero hoy creo en la necesidad de incorporar el lenguaje audiovisual en la educación. Es este, el lenguaje del conocimiento del siglo. Que el niño sepa cómo hacer su propio audiovisual o participar en la creación del mismo. Que el niño desarrolle una actitud crítica ante lo que ve. Ese es mi sueño y mi propósito. Cuando la realización de programas tienen una calidad de producto, los niños, los adolescentes, la familia se sienta frente al televisor y lo vuelve a ver. Y buenos ejemplos de esto lo constituyen. Programas como La Sombrilla Amarilla, que se ha repuesto, no sé cuántas veces, Mariela, tú me dirás después cuántas veces se ha repuesto. Mucho ruido. Cada vez que lo ponemos, los muchachos se sientan a ver ese tipo de programación. Y sabemos que hay que tener una sensibilidad especial y tú la tienes. Te invito a que nos compartas un poco tu experiencia y ahúndes un poco en estos elementos que te parece a tu juicio que deben tenerse en cuenta. Cuando un director hace la abordaje de una obra, cuando acepta realizar una obra, en primer lugar comulga con el contenido de ese ídolo. Con el contenido y el mensaje de esa obra y con la estructura de la obra. Para mí eso es lo más importante. Luego, yo siempre me he nucleado de personas inteligentes, de personas que la aportan a la obra. Quiero tener un equipo de personas que apoyen, que enriquezcan la obra, porque la obra no es para mí. La obra es para el público destinatario. A partir de ahí, todo el que se integre al proyecto son personas que yo aprecio y que yo admiro en el orden profesional. No importa que sean jóvenes, no importa que tengan muchos años de experiencia. Es lo que ellos llevan dentro como seres humanos y como especialistas y que le puedan aportar a la obra. En ese sentido, cuando empecé en La Sombría Amarilla, que fue mi primer proyecto de dirección, nunca había dirigido nada, absolutamente. Me leí el primer capítulo de La Sombría y me pareció que yo vi, vi el proyecto. Pero después, cuando empecé a entrarme en los siguientes capítulos, vi la complejidad también. Dijimos, bueno, tenemos que ser sinceros nosotros con la obra. Teníamos claro lo que no queríamos. Hay muchos caminos. Ya tengo experiencia de trabajo, pero hay muchos caminos por los que se puede llegar a realizar una obra. En este caso, el camino para mí fue lo que yo no quería que sucediera. Y en ese sentido, empezamos todos a pensar en La Sombría Amarilla. Y ese es como un eslogan que teníamos. Tenemos que pensar en La Sombría Amarilla. Y así todos los especialistas, desde Tramoya, que es el que pone Clau, están en función del programa. Entonces, todo el mundo te cuida el proyecto. Todo el mundo es partícipe del proyecto. Y de esa manera es que se puede sentir uno bien realizándolo. Porque el resultado del trabajo, tú no lo sabes hasta que no se ha que espantar. Para mí siempre ha sido misterioso, cada vez que realiza una obra, cuál es el resultado final, porque eso te lo devuelve el público. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero el público, el receptor es el que descodifica. Entonces, eso pasó con La Sombría. Eso pasa con La Sombría. Donde tiene una serie de elementos que los niños incluso la ven, la repiten mucho. Porque en cada vista, para eso nos ayudó el Centro de Investigaciones Sociales. Y nosotros no lo sabíamos por qué la veían tanto en un mismo capítulo. Y es que en cada puesta ellos van descodificando determinados elementos y van descubriendo cosas que son interesantes para su saber. Y que no solamente leí, y que reafirman también en cada una de las vistas. Con los adolescentes pasa otro tanto. Sobre todo tienes que tener, es decir, para mí es importante la comunicación con el actor. El actor adolescente también es un actor muy sensible. Es un actor que descodifica mucho la honestidad de la persona. Y te tienes que comunicar con honestidad. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Comunicarse con honestidad con los adolescentes, en el planteamiento de la obra, escucharlos. Y tener claro de qué se trata. Y sobre todo es eso. Es decir, nosotros, el audiovisual es un trabajo de equipos. Por supuesto, es importante la cabeza rectora. Es importante saber el rumbo que va a tener y hacia dónde tú quieres llegar. Pero todos tienen el mismo valor. Es decir, yo les decía a mis actores de Mucho Ruido, que todos estábamos en una tabla. Cuando terminamos el último ensayo y ya estábamos próximo a grabar, que se tenían que cuidar. Porque si uno se caía de la tabla, se podía hundir. No se trata de que estés bien tú y mal yo, sino de que haya un equilibrio. Entonces, es respirar eso a una verdad en todo tipo de trabajo. Yo creo que ahí están como que las buenas maneras o las que a mí me han funcionado para poder trabajar. Perfecto. Me parece que eso se respira, se nota cuando se ve la obra. También cuando hablabas de la sombrilla y hemos visto, hemos compartido el visionaje de la sombrilla cuando hay niños delante. Tú te das cuenta que además tiene códigos que funcionan para diferentes gustos de los niños. Es decir, los niños que, por ejemplo, les gustan las manualidades, tienen su momento de las manualidades. Los que les gustan las canciones porque tienen una sensibilidad especial para la música, tiene el ingrediente musical. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanela Bausá y soy la directora de La Tarea. Es un proyecto del canal educativo que ya va a cumplir dos años de creado y que tiene como primicia, sobre todo, pues acercarse a los jóvenes, pero a partir de sus concepciones y de estéticas. La Tarea es un programa que está basado en los intereses de los jóvenes, de nuestro público meta. Nosotros, a partir de una investigación que realizamos por los intereses del propio canal educativo, encontramos que nuestros jóvenes querían verse reflejados en la pantalla, pero sobre todo con temas donde ellos mismos pudieran teorizar, donde pudieran crear quizás algún debate, alguna reflexión. Entonces, nosotros creamos este proyecto que consideramos que todavía está creciendo, necesita sobre todo algunos elementos para seguir avanzando y lo creamos multiplataforma desde un inicio. Es decir, pensamos que nuestro público meta, que generalmente iban a ser jóvenes nacidos después de los 80, muchachos nacidos después de los 2000, o sea, millennials, básicamente, y generación Z, pues querían ver televisión o ver un audiovisual más bien, y verlo a partir de esas concepciones que ya han naturalizado. Es decir, esos cortes directos encima de otros, ese lenguaje orgánico, espontáneo, usar la animación, usar códigos globales, siempre, obviamente, teniendo como núcleo duro nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia. Creemos que es un proyecto siempre que está arriesgándose y está apostando por nuevas maneras de hacer y nuevas maneras de decir, porque consideramos la mayor parte del colectivo de trabajo, un colectivo joven, un pequeño colectivo, consideramos que a veces si es muy importante el qué se dice, consideramos que el cómo también no se puede perder de vista. Es decir, no solo nos preocupamos en el qué se dice, que sea algo novedoso, que sea algo curioso, que sea algo reflexivo, sino en cómo se lo damos a nuestros muchachos. Entonces, de manera que en el programa puedes tener muchos géneros, apostamos por los youtubers, sobre todo porque creemos que es una nueva manera de expresarse, es una manera muy espontánea, donde con la socialización de los medios, de las tecnologías, el tema de las tics, pues todo el mundo puede hacer un video y todo el mundo puede ganar audiencia y todo el mundo puede ser popular y todo el mundo tiene algo que decir. Entonces, asumimos esas dinámicas y también tratamos de visualizarlas o legitimarlas en nuestro espacio, encontrar quizás un punto medio entre las maneras convencionales de hacer televisión y el cómo se está haciendo el audiovisual en los últimos años, encontrar ese término medio y nos estamos arriesgando en ese aspecto. Quisiera compartir unos elementos que en algún momento con unos talleres con adolescentes hacían referencia a los youtubers, que es algo que me gustaría que Alain nos hablara. Decían que por qué nos interesaba, la pregunta que le hacíamos era que por qué les parecía a ellos que los youtubers eran tan gustados, por qué les gustaban a ellos los youtubers. Bueno, mira, como decía Regla hace un rato, hubo un momento en que la televisión era de una novia. y en ese sentido teníamos la ventaja los realizadores, la persona gráfica en la televisión, que el público juvenil, el infantil y en general, todo el público estaba, digamos, cautivo con la televisión. Después vino el paquete, pero no es tan incisivo como son las nuevas tecnologías y el internet. Donde hay toda una gama amplísima de personas produciendo contenido y sobre todo jóvenes produciendo contenido, que además no tienen prácticamente ningún compromiso editorial. O sea, ellos ponen lo que quieren. No tienen tampoco que preocuparse porque si los contenidos son adecuados o no son adecuados o son educativos o no. Ellos ponen lo que la gente quiere ver y en ese sentido tiene ya un camino adelantado porque nosotros como realizadores que trabajamos para una institución estamos obligados, obviamente, a tratar de producir un contenido que cumpla ciertas características. O sea, que sea educativo, que promueva valores determinados, o sea, tenemos un criterio editorial. Pero nosotros también tenemos que ser lo suficientemente habilidosos para captar, para asimilar cuáles son estas nuevas formas que se están usando. O sea, estos contenidos, cómo son, cómo es que se están presentando y usarlos a nuestro favor. Y entonces brindar al público joven algo que se parezca a esto que está pasando en las redes sociales y que nosotros además tengamos la posibilidad de entonces introducir todo esto que nos interesa. Y una cosa además, no son solo los contenidos. Las redes sociales están generando líderes de contenido. O sea, están generando personas que son ahora lo que se llama los famosos influencers. Que tienen millones de seguidores. Y que además yo creo que no están para nada conscientes de la responsabilidad que tienen. Hay unos y otros, ¿eh? De pronto ves una niña de 10 años que tiene millones de seguidores porque tiene hechos videoclíneos, por supuesto. Detrás de esa niña hay gente manipulando eso. Con buenas o con malas intenciones. Tú no sabes quién. Incluso nosotros como padres, ya me pongo ahora en el lugar de... Porque yo tengo dos hijas pequeñas. Hay una que ya es prácticamente adolescente. Y la otra que viene atrás tiene ocho. Pero ya las edades se están corriendo. ¿Cómo no? Ya los adolescentes, ya son adolescentes desde antes de lo que éramos adolescentes nosotros. Entonces hay que aprovechar, por un lado, a estos influenciamientos que tú en algún momento lo puedes traer, o sea, lo puedes usar para promover un contenido adecuado. Y puedes, además, como realizador, ¿no? Tratar de asimilar estas nuevas formas de realización que hay. Que como tú decías, son dinámicas, son explosivas. La edición hace como yo quiero. Tienen un montón de... Ponen mucho contenido a la vez. Mezclan muchas cosas. Esa es una cosa que... O sea, son muy diversas en cuanto a contenido y en cuanto a realización. Eso es por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos el reto también que trabajamos para los niños, que el público que nosotros trabajamos es muy diverso. O sea, no es lo mismo hacer un programa para un niño de ocho que uno de dos o dos. O de diez o de diez. O de dieciocho. Exacto. Entonces tú tienes que estar muy pendiente. Por ejemplo, yo no he hecho mucho dramatizado, pero sí he hecho muchos programas donde hay conductores de niños que conducen. Y son programas que normalmente apuntan para un público amplio de niños. Yo creo... Gracias, Alain. Yo creo que has apuntado a un elemento valioso y que muchas veces nosotros intentamos sensibilizar cada vez que podemos. Es la importancia del acompañamiento a nuestros niños y adolescentes de los contenidos audiovisuales. Es decir, no dejarlos meramente al disfrute, a su consumo, sino acompañarlos, sobre todo no por el hecho de filtrar lo que ven, sino para evacuar cualquier duda, poderle completar cualquier tipo de información. Y muchas veces, lamentablemente, vemos familias que utilizan el televisor como la nana electrónica, se lo prenden ellas. Y sabemos que también casos de autismo social, el autismo inducido precisamente por esto. Los estudios de animación del ICAI comienzan la producción de videojuegos, cuando terminamos Meñique aproximadamente. Sobre todo porque tuvimos la experiencia de participar en el Festival de Sevilla en España, que era la primera oportunidad en la que se exhibía el público español, la película Meñique. Y ahí participamos de una conferencia de los productores de videojuegos de España, la asociación de productores de videojuegos de España. Presentaron el libro de los videojuegos, el libro blanco de los videojuegos. Y nos dimos cuenta que el 70% de las actividades, de las funciones que se realizan para un videojuego, eran comunes con la de un audiovisual. O sea, desde el guión, el arte, la animación. El 70% de esas funciones correspondían exactamente a lo mismo de hacer un audiovisual. ¿Qué faltaba? El 30% de la programación y la distribución. Es sumamente importante. De modo que cuando llegamos aquí, nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos insertarnos. Teníamos todas esas herramientas. Ya los muchachos que habían terminado Meñique, que muchos provenían de la UCI, estaban ya desarrollando su inquietud de hacer un videojuego. Y buscamos justamente la asociación con la Universidad de las Ciencias Informáticas y su facultad de videojuegos, su centro Vertex, que podían darnos ese 30% que nos faltaba. El porciento de la distribución tenía que ver mucho con cómo lo hacíamos aquí, si teníamos una sola empresa de telecomunicaciones. En fin, esos eran los derroteros que teníamos que vencer para llegar a ser Saguas las de Embrujada, que fue el primer videojuego. Así que apostamos, en primer lugar, a videojuegos de uso casual. Ese videojuego que tú puedes jugar en la parada, lo que espera una guagua, lo que espera... Incluso fue muy simpático. Nosotros hemos desarrollado dos videojuegos con el tema de la neurona. O sea, se llaman así, la neurona y la neurona 2, que están basados en el programa de la neurona intranquila, donde aportamos el contenido que nos dieron los propios realizadores del programa. Hay una parte que es la distribución. Por ejemplo, pocas personas saben, no por falta de contenido nuestro, sino cómo se hace llegar eso por todos los medios posibles, que existe una página que se llama videojuegos.cu, donde están todos estos juegos cubanos. Y donde se pueden descargar, que es un sitio con extensión .cu, que además entra dentro de la bonificación de los datos móviles, y poca gente lo sabe. Entonces, en ese camino estamos, de tratar de desarrollar productos transmediales que tengan acompañado a la serie audiovisual su cartel. Introducimos incluso un concepto bastante novedoso para Cuba, que es la realidad aumentada. Nuestros carteles cuentan con realidad aumentada. Es increíble ver la cara que ponen incluso los adultos cuando ven el efecto de esa realidad aumentada en los carteles. Y lo que es que hable más promoción. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por participar, a la unidad por permitirnos el espacio de traer el tema de la programación infantil-juvenil al espacio Moviendo los Caracoles, y esperemos que se repita en otra ocasión. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.